Bueno, lo que pasó, digamos, los hechos escuetos fueron que el día 5 de marzo un grupo de taromenani, les llamamos así, hasta ahora, a falta de otro nombre mejor, mataron a lanzazos a un matrimonio, a una pareja, a un puri buganay. Se fue y lo mataron dentro de un pobladito de esa vía, de lo que ahora se llama, bueno, de lo que se llama Vía Maxus, de un pobladito que se llama Yarentaro. Como estaban muy cerquita del poblado, la gente, que era toda su familia, todo su clan, acudió. Ompure murió inmediatamente y Buganay, pues, atravesada con lanzas en la trocha, pues, tardó casi una hora en morir. Bueno, a partir de ahí hay dos cosas, digamos, lo que se desarrolla en el interior del grupo guarani y lo que sucede en el Estado ecuatoriano, en el gobierno y en la fiscalía. Son los dos mundos que deberían, como en cualquier otra parte de la sociedad, ¿no? Pero hay de una forma muy específica. El Estado no reaccionó, o reaccionó de una forma simplemente dejándolos votados. ¿Cómo debió haber reaccionado? Bueno, pues, el Estado tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades. Por ejemplo, según la Constitución ecuatoriana, los taromenani son gente protegida por el Estado. Son gente protegida directamente por el gobierno, que es el representante del Estado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el representante del Estado mata a un ciudadano? Bueno, los protegidos del Estado matan a un ciudadano. Evidentemente, el responsable es el Estado, porque ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Primero, no tienen responsabilidad personal, no son ciudadanos, no conocen al Estado ecuatoriano. Entonces, a mi parecer, era una situación clarísima donde el gobierno, concretamente, los encargados del Ministerio de Justicia, que tiene el plan de medidas cautelares, tienen que ir a la comunidad, yo al menos así les dije a algunos de ellos, con los que pude comunicarme, y tienen que decirles, verán, el plan de medidas cautelares ha fallado, les hemos fallado, lo sentimos muchísimo, ¿no? Nosotros teníamos que haberles protegido, y no les hemos protegido. Entonces, no podemos devolverles la vida, pero lo que sí podemos es compensarles. Primero, por justicia, es decir... Claro, no puede llevar a los terminales en un tribunal. Claro, es decir, es una cuestión de justicia, no es una cuestión de que ellos pidan una ayuda, de que ellos necesiten una ayuda, no, es el Estado el que ha fallado. Yo he chocado contra usted, usted iba bien, y yo le he chocado a su carro, ¿no? Yo tengo la culpa. Bueno, ellos dicen que la ley no les permitía indemnizar. El caso es que no lo hicieron. La otra razón por la que hay que hacer eso es porque, para cualquiera que les conociera, desde luego para los que estaban ahí, para los relacionadores comunitarios de Repsol, para los que han tratado con ellos, todos inmediatamente le dijeron al Estado, les van a matar. Es más, la muerte de Iboganei fue filmada. Los guaranei de esa zona de Yarentaro tienen teléfonos de última generación, o casi última, cámaras, y filmaron la muerte de esta mujer. A mí me llegó esta filmación hasta España, pedí que me la tradujeran, y en una de las filmaciones se oye clarísimamente la voz de un hijo, de un puri Iboganei, que dice, los voy a matar a todos, ¿no? Es decir, hasta lo dijeron, hasta lo dijeron, ¿no? Era evidente que los iban a matar. Una forma de evitar la muerte era ofrecer a ese clan una ayuda, ¿no? Yo les dije, bueno, son una gente especialmente sensible al dinero, porque no en vano llevan muchos años metidos en un mundo de dinero, como es este, ¿no? Si ustedes les ofrecen, si van a pedir cosas que les pueden parecer absurdas, no importa. Cualquiera de esas cosas absurdas, una camioneta, motores, cualquier cosa, es mucho menos absurdo que la muerte. Entre ellos va a haber discusiones, van a pelear, porque unos querrán cumplir con el rito de la venganza, los otros van a decir, no, nos quedamos sin todas esas cosas. Van a transcurrir unos días, se va a calmar un poco todo aquello, va a ser posible cada vez más hacer un diálogo con ellos, y muy probablemente se va a evitar la matanza, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. No hicieron nada. Las muertes de estos ancianos de un puri Iboganei ocurrieron el día 5 de marzo. La matanza final que ellos hicieron, que ellos cumplieron, ocurrió el día 30 de marzo. Hubo 25 días. Y en 25 días, el Estado no organizó absolutamente nada capaz de parar esa matanza. Naturalmente, no podían hacer la matanza si se hubieran requisado las armas, si se hubiera controlado la compra de balas, no hubieran tenido mucha dificultad si hubiera habido cualquier tipo de control. Claro que la situación allí dentro era muy tensa, era difícil, pero no se intentó nada, es decir, ni siquiera se intentó, ¿no? Entonces ellos hicieron varias expediciones, son cuatro días de camino hasta donde ellos están, y además hay que ir rastreando en la selva, ¿no? Ellos hicieron varias tentativas sin éxito, hasta que tuvieron ya, ya se hicieron más o menos una idea de cuál era la dirección, ¿no? Y, bueno, ocurrió que, como digo, por fin el día 30 de marzo, llegaron hasta esa casa, poco después de mediodía, hacia las 3 de la tarde, y mataron a todos los que pudieron. Es decir, algunos se escapó, pero una gran mayoría de la gente que estaba allí resultó muerta. Yo he dicho más de una vez que me parece que la operación que se ha hecho durante todo este tiempo es una ocultación, ¿no? Es un ocultamiento, ¿no? Con distintos grados y de distintas maneras, y yo, sinceramente, sigo creyendo que es así, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el comienzo, las autoridades, tanto de la Fiscalía como del Ministerio de Justicia, tuvieron motivos y razones más que suficientes para saber que era cierto. Los guaraní que fueron allá, se tomaron fotos como si fueran en una excursión, fotografiaron incluso a los muertos, o parte de los muertos, filmaron a parte de los muertos, y se trajeron ese material a la salida. No solamente se trajeron ese material, sino que se trajeron sus relatos y lo contaron a mucha gente que pudo... Yo tengo grabaciones, tenemos grabaciones de esos primeros momentos, donde ellos cuentan sencillamente lo que han hecho, ¿no? Pero además se trajeron dos niñas, raptaron dos niñas, y una de las niñas tenía siete años, y tiene su mismo idioma, y lo pueden entender perfectamente. Y claro, esto es lo que yo le dije al señor fiscal, ¿cómo puede decir usted que es una matanza presunta si tiene un testigo presencial de siete años? Una niña de siete años es como una niña blanca de doce o de catorce, conoce absolutamente todos los detalles. De hecho, tenemos manifestaciones de la niña donde acusa a la familia que le tiene, y le dice, tú has matado a mi mamá, tú has matado a mi papá, mis parientes te van a matar. He visto y tengo las fotos de la expedición, sí. Y como yo, muchísima gente. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, las tuvo antes que yo. Entonces, quiero decir, ¿cómo se puede llamar esto? ¿Cómo se puede llamar esto? A mí me gustaría que si los términos que yo no empleo no son exactos, me dijeran los términos exactos, ¿no? Pero cuando se tiene todos los datos para saber que algo ha existido, y se sigue diciendo que no, que es presunta, que tal vez, que no se sabe cuántos, que tal y que cual, pues a mí me parece que, si naturalmente el gobierno pensaba declarar explotable al Yasuní, a lo que queda del Yasuní, al ITT, ya lo sabían para esa fecha, sin duda, ¿verdad? Estaban preparando sin duda cómo decirlo. Este episodio de una matanza, pues no les venía nada bien. No les venía nada bien. Y yo puedo entender perfectamente la conveniencia política de decirlo, no decirlo, de que eso suponga un revés más, en sus planes, todo esto. Pero yo en ese terreno nunca entro. Yo no entro en el terreno de la política, lo que es más conveniente o no más conveniente, ¿no? Procuro mantenerme en el terreno de la ética y el terreno de la humanidad, ¿no? Y en este terreno, que es el terreno común de todos, donde creo yo que podríamos coincidir mucho más, pues no se podía hablar de una matanza presunta, ¿no? ¿Estamos ante un suceso similar al del 2003? Bueno, hay más muertos. En esta ocasión hay más muertos que entonces, yo creo. Hay solamente dos fotografías donde se ven muertos. En una se ve una mujer que ha sido disparada en la espalda, está de bruces en el suelo y está clavada por una lanza Taromenani contra el suelo, ¿no? Y al lado de ella se ve a un niño de dos años, de unos dos años, que está clavado con una lanza Waorani contra el suelo, ¿no? En otra fotografía se ve a un hombre joven, Taromenani, de bruces también muerto y tiene cuatro lanzas y disparos, ¿no? Así que las fotografías no expresan lo que es el tamaño, la magnitud de la matanza, ¿no? Eso está expresado en sus narraciones, ¿no? Que tenemos varias, de varios de ellos, con muchas variantes y de la que nosotros hemos tratado de hacer o yo he tratado de hacer un resumen de lo que me parecía a mí más obvio. Murieron más mujeres que hombres y probablemente murieron más niños que mujeres y hombres. Desde luego murieron muchos niños. ¿Qué piensas mirando hacia atrás todo esto que ha ocurrido en marzo del hecho de que en el nuevo mapa del Ministerio de Justicia que se presenta a la Asamblea no se incluye el bloque 16 en el territorio de influencia Taromenani de un llamado grupo Maxus? ¿Cuál es tu criterio respecto a eso? Bueno, digamos que a mí me parece que hay cosas opinables y hay otras cosas obvias, ¿no? Hay una cosa obvia. Ellos no, no pueden no, no deben decir que se va a parar una operación petrolera si aparecen grupos sin contacto porque aquí tenemos el hecho de que han aparecido grupos sin contacto y no se para la operación petrolera. Es decir, a mí esto es una de las cosas que más me sorprenden en las discusiones que hay en estos días porque que se discuta lo probable entra dentro de la lógica. Que se niegue la evidencia es lo que a mí me despista, ¿no? Es decir, cuando alguien niega lo evidente actúa en contra de la evidencia yo ya no sé qué decir. Entonces, tenemos una evidencia, una exploración petrolera más de una porque recordemos que la casa donde fue donde fueron muertos no está dentro del bloque 16 está en otro bloque. Entonces, tenemos al menos dos o tres bloques afectados por este y ya están ahí, ya están afectados. Entonces, según la Constitución habría que parar la exploración petrolera en esos tres bloques. es evidente que no se ha parado. ¿Cómo se puede decir que cuando cuando haya pueblos en contacto en uno de los bloques nuevos en el ITT o en el o en el 31 se va a parar la exploración petrolera? O sea, por eso yo digo que a mí me parece que es todo una representación. A mí, por ejemplo, el primer mapa que había me parecía discutible. Me parecía un mapa con muy poca densidad de formación, ¿no? Este, este no tiene ninguna. Si Ecuador dice en serio lo que dice en la Constitución y el gobierno dice en serio lo que dice, el principal, el primer, la primera inversión que habría que hacer es en conocimiento. Es decir, ¿para qué sirven todas las leyes, todas las promesas, toda la palabrería si no sabemos qué gente hay y qué gente no hay? Cuánta hay y dónde está y cuáles son? Si no hemos hecho nunca un intento serio de conocimiento sobre todo eso, ¿no? Es hablar por hablar. Igual da decir una cosa que otra, decir que están aquí, esa bombita la puedo subir, no sé, dos grados, bajarla, correrla a un lado, moverla para el otro lado, es igual, es igual. Depende simplemente del que lo pueda hacer, del que lo quiera hacer, ¿no? No hay ninguna razón, ninguna razón que yo conozca que permita poner esa bombita a un grado o medio grado o no sé qué a un lado o a otro. No hay nada en lo que eso se sostenga. Se sostiene, ¿se puede afirmar entonces también categóricamente que estos pueblos no están en el ITT? Porque han habido evidencias en otras partes y no han habido evidencias en el ITT. No, no, ahí también, bueno, últimamente hubo un conocido petrolero ecuatoriano que, al que le contesté en un artículo, ¿no? Que me parece que expresa muy bien, ¿no? El cinismo de cierta gente, ¿no? Entonces dicen ellos, dicen los altos jefes petroleros, ¿nos pueden demostrar que hay pueblos no contactados en el 31? Le digo, señor, usted no ha leído la constitución. Usted no ha leído la constitución de su país. En la constitución de su país hay una cosa que se llama presunción. Si se presume, no si se demuestra, si se presume que están ahí, no se puede ingresar. Eso dice su constitución. Así que el argumento es exactamente el contrario. ¿Usted puede demostrar que hay evidencias de que no están? ¿Se puede evidenciar de que no están? Ese es el argumento. Ellos lo vuelven al revés, con un cinismo atroz, saltándose la constitución. Pero además lo hacen supuestamente desde un punto de vista científico. Porque es gente que públicamente dice, bueno, yo hablo con datos. Datos. Esa gente ha perdido todas las veces que ha hablado de una cosa, se ha equivocado sobre este tema. Pero supuestamente son como Dios, saben sobre todo y también saben sobre esto. Pero no conocen ni siquiera su constitución. Si nosotros nos hubiéramos esforzado durante años, lo mismo que nos hemos esforzado por conocer cuántos pozos petroleros hay, cuánto produce cada uno, porque esto es, a los tenderes, tomemos el caso del bloque 31. En el bloque 31 hace muchos años que hay operación petrolera de exploración, ¿cierto? Hace muchos años, se exploró hace muchos años. Pero en los últimos años, mientras en Europa se decía que vamos a conservar el Yasuní, se ha hecho una carretera en el bloque 31. Porque ahora en Quito parecen caerse de un árbol y decir, nos están afectando el parque. Caramba, hay una carretera en el bloque 31, una carretera no corta. Es decir, como es natural, y yo lo entiendo perfectamente y creo que muchos lo podemos entender, se está preparando una explotación en los últimos años. Yo pregunto, ¿se estaba preparando un conocimiento sobre si había o no pueblos ocultos? ¿En estos últimos años ha invertido algo el Estado para saber si efectivamente íbamos a hacer daño o no? ¿Si efectivamente alguien podía morir ahí o no? ¿Si efectivamente estábamos cumpliendo la Constitución o no? No, no se ha hecho. Que ahora la Asamblea Nacional en cuatro días, en cinco días, gente que no tiene absolutamente ninguna idea sobre el tema, decida si se puede o no se puede, cuando durante los últimos seis años no se ha hecho ningún trabajo de investigación sobre la zona, de verdad, a mí, me parece de un cinismo atroz. Te van a decir que el plan de medidas cautelares ha hecho una investigación. ¿Qué es lo que tú has podido conocer de la información que maneja ese plan? Que la presente. antes de decidir el presidente esto, tenían que haber presentado, ¿no? Este es nuestro estudio, nos basamos exactamente en esto, nos hemos esforzado durante todos los años en esto, hemos hecho tales comprobaciones, ha trabajado tantas personas, tenemos todos estos datos, señores ciudadanos, mire, no hay, no hay, o tenemos un altísimo grado para saber que no hay, no se ha hecho esto, que lo presenten, no acudió allí un funcionario que acaba de ser nombrado ministro de esa cosa y que, naturalmente, no tiene ninguna idea de los antecedentes de este asunto y cambió las bombitas en el mapa, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no creo que nadie le pueda dar alguna seriedad a eso, ¿no? ¿Usted se imagina a Carlos Andrés que hiciera yo eso como un técnico petrolero? ¿Usted se imagina que yo me presentara en la televisión pública y dijera, no, no, por favor, que los pozos no están acá, mira, los pozos están aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, es mejor que el helicóptero vaya acá y la carretera la mandemos por allá, ¿por qué? Porque a mí me parece que esto es así, ¿no? Esto es lo que están haciendo con los pueblos sin contacto, esto es lo que están haciendo todos los días. A mí, si no estuvieran vidas en peligro, si no hubiera vidas en peligro, ¿de verdad me daría risa las discusiones? O sea, no me parece serio lo que están haciendo. A mí me llamó mucho la atención una entrevista que Onpure contaba de un encuentro suyo con los Taromenani poco antes de ser muerto. Me llamó mucho la atención porque, claro, conocemos muy poco de esta gente. Él decía que los Taromenani le habían dicho no podemos cruzar hacia nuestros territorios del sur porque ahí está, ellos le llamaban así, a la carretera Maxus. Según ese relato, a los Taromenani les daba tal miedo eso, que no podían cruzar. Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Y me puso a pensar que una cosa que a mí me parecía que no era, imagínese, para una persona de selva que salva un río, que salva una quebrada, que salva no sé qué, salvar seis metros de un camino, ¿no? Sin embargo, el desconocimiento, el miedo que eso les da, me recordaba algunos relatos de la guerra del caucho, de la pelea del caucho, cuando ellos narraban que veían una barca cauchera y prácticamente se paralizaban y se aterrorizaban. Y uno podía pensar, bueno, pero la lancha cauchera pasa y pasa una cada un mes o cada dos o cada tres. Sin embargo, la afectación en ellos es muy fuerte. El gobierno dice, no vamos a hacer carreteras en el bloque 31, aparte de la que hay, ¿no? No vamos a hacer carreteras. Va a ser todo por operación aerotransportada, ¿no? Por helicópteros. Bueno, mucho peor. Si hay algo que les aterroriza a los Taromenani es el ruido de los helicópteros. Si hay algo que es peligroso para ellos es que los descubran desde el aire. Una zona, una situación en la que no se pueden defender. Su última defensa es su casa. Si uno descubre su defensa están perdidos. No sé, yo el otro día proponía el lunes una entrevista que al menos tengan una cierta consideración y esperen seis meses o un año y durante seis meses o un año hagamos un esfuerzo serio de conocimiento sobre esa zona y despejemos todas las dudas que podamos sobre están o no están, cuántos son, tienen algún área de movimientos, tienen algunas rutas, tienen algunas fórmulas de relación el que sea con ese paisaje, con esa naturaleza. Yo creo que esto es lo mínimo que se debería hacer con ellos. ¿Pero en base a qué hablas de un año? Porque he escuchado algunas personas que dicen que estudios así tomarían muchos años o incluso décadas. Bueno, por supuesto. Yo siempre digo a los Andrés que yo me muevo en el terreno de los posibles. Yo me acuerdo que en otra situación que no tenía nada que ver con esto yo les decía a los petroleros en Ecuador verá tratemos de salvar el patrimonio arqueológico ¿no? Entonces cuando uno trata de hacer de salvar un patrimonio en este caso es un patrimonio mucho más valioso el de personas ¿no? Se pueden hacer máximos y mínimos ¿no? En este país casi siempre vamos a los máximos entonces hacemos una constitución de máximos los derechos de la naturaleza y en la aplicación tenemos menos que el mínimo pero la constitución es de máximos ahora lo mismo ya algunos dirán necesitaremos 25 años para conocer qué pasa con un terreno enani tal vez los exquisitos los extraordinarios necesiten 25 años yo sigo creyendo que es mejor seis meses que nada yo no creo que vayan a dar 25 años probablemente tampoco van a dar seis meses pero yo me daría con un canto en los dientes si se pudiera hacer un trabajo serio si se pudiera hacer un trabajo no solamente de conocimiento sino con las comunidades de alrededor etcétera durante seis meses o un año pero naturalmente claro que sería mejor y probablemente sería mejor un siglo ¿por qué es importante que los taromenani tengan un territorio tan amplio? hay mucha gente que no entiende dice oye nosotros vivimos en una casa en una hectárea por persona y aquí hay cien personas que necesitan un millón de hectáreas eso no tiene ningún sentido bueno digamos que es suyo primero yo diría que es suyo los taromenani están ahí mucho antes que Ecuador mucho antes muchos siglos antes de que existiera Ecuador ellos estaban ahí y esa era su tierra segundo yo estoy absolutamente convencido como ha pasado con los Guaurani que cuando ellos aprenderían aprenderían a vivir de otra manera todas las todas las personas todas las personas aprendemos hay personas en Ecuador que han vivido en el campo y han tenido su casa y su finca y ahora viven en un pequeño piso de una ciudad y viven y se han acomodado etc los taromenani también harían eso pero necesitan un tiempo necesitan aprender necesitan elegir necesitan tener la oportunidad de aprender y de poder elegir otro tipo de vida y yo lo que insisto es en que les demos esa oportunidad yo pienso que el futuro de los taromenani si logran vivir es ser ciudadanos ecuatorianos pero eso puede llevar puede tomar 10 años o puede tomar 80 años tal vez no sé yo no me imagino que tantos fuera a tomar yo creo que el destino de ellos es más parecido al de los waurani si viven actuales que al de grupos sin ningún contacto eternamente yo no estoy muy convencido no soy de los russonianos de los que creen que esa es la vida ideal y maravillosa entre otras cosas porque insisto en que miren lo que pasa con esa vida maravillosa esa vida maravillosa es enormemente breve y termina de la forma más cruel entonces pienso desde mi punto de vista que hay hay a veces muy poca cordura en algunas en algunas de las reflexiones yo he dicho siempre que a mí me asombra no solamente y ahora no nacionalmente sino internacionalmente yo me pregunto con qué criterio se dice que una casa en Quito es patrimonio de la humanidad o una ciudad es patrimonio de la humanidad y el grupo Taromenani no es un patrimonio de la humanidad y a mí ahí también me parece que hay una especie de hipocresía internacional si la sociedad internacional apoya a un castillo en España para que sea restaurado para que se conserve y apoya a esa nación porque eso creen que es un bien para toda la humanidad cómo no va a ser un bien para toda la humanidad un pueblo como este en la Amazonía ecuatoriana por ejemplo bueno yo siempre me sorprendí cuando vine a Ecuador solamente he tenido una oportunidad de ir muy brevemente a las Galápagos y siempre me parecía a mí ridículo todas aquellas narraciones de la tortura George ha puesto un huevo ha puesto dos huevos un huevo de la tortura George ha nacido hay tres especialistas viendo ese huevo cómo sale la tortuga George tiene descendientes estaba el príncipe de Gales iba a ver la tortuga George el príncipe español iba a ver la tortuga George miles de personas y especialistas se ofrecían a cuidar a los hijos de la tortuga yo comparaba eso con lo que veía en mi selva y francamente no lo puedo entender es para mí algo que se me escapa yo alguna vez con algún embajador español cuando España tenía alguna plata le decía usted cree que hay que invertir tanto en Galápagos hay que ayudar tanto en Galápagos y no tenemos que ayudar mucho más en un sitio como aquí que tiene incluso un lejano mal sabor de alguna actuación española y que si podemos ayudar algo ahora deberíamos ayudar para mí son cosas incomprensibles pero nuestro mundo como sabemos todos funciona en muchos momentos así de hipócritamente yo voy a publicar un libro con el relato de esta matanza en el libro un abogado al que he consultado me dice no, no puedes poner el nombre de la niña te caen encima te friegan bueno yo no puedo poner cómo se llama una niña que qué más da cómo se llamen ¿no es cierto? ¿cuál es el peligro? ¿cuál es el peligro? si se llama Conta o se llama Marisol ¿cuál es el peligro? pero esa niña lleva meses en manos de los que mataron a sus papás y eso no es peligroso esa niña está en manos de sus secuestradores y eso es perfectamente legal esa gente que está alrededor de esa niña ha vuelto al lugar de la matanza ha vuelto no sabemos si ha vuelto a matar a más gente pero y ha regresado con lanzas y ha regresado con cosas de aquel lugar y eso eso no es peligroso me gustaría de verdad que nos enfrentemos a la realidad sencillamente sin sin mucha agresividad con más conocimiento de lo que pasa de lo que es la verdad reconociendo un poquito todos qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos tanto que nos cuesta tanto que nos falta por saber de ahí y a mí me parece sobre todo que era el momento de no pelear entre ecuatorianos de verdad ni siquiera con las autoridades a mí me parece que es un momento de salvamento su vida es muy débil ciertamente están en el filo de la sobrevivencia están en el absoluto filo o hacemos algo por salvarlo o nos dedicamos a todas estas peleas de fuera que lo que van a hacer entre unos y otros es condenarlos definitivamente yo al menos así lo veo por eso creo que yo al menos les digo a los antropólogos y a otra gente no peleen entre ustedes yo no quiero pelear con Eduardo ni con nadie porque en este momento no se trata de mostrar las diferencias que las hay y me parecen normales entre unos y otros entre la visión de uno y otro tiene que haber diferencias a uno le parece más adecuado esto al otro pero mire un pueblo tan increíblemente belicoso como el Guaurani que se mataban repetidamente entre sí se ponían de acuerdo los que se habían matado un mes antes para ir contra los Kogori que entraban y a mí me parece que este es el momento precisamente para eso es decir para dejar cosas que nos separan que sí nos separan ya habrá tiempo para dilucidar esas cosas y ponernos de acuerdo en una cosa es decir en poner ahí las condiciones elementales para que puedan sobrevivir yo al menos lo veo así ¿por qué insistes en esto Miguel Ángel si es que vamos hicimos hace creo que 6 años la primera o 6 o 7 años la primera entrevista y fuera de los temas de coyuntura me parece que estamos hablando de lo mismo y tú ya vas mucho más tiempo en esto vas 20 años en esto al menos y vamos gradualmente viendo que la historia se repite una y otra vez ¿qué es lo que a ti te mueve? este es personal ¿no te cansa? ¿no se te acaba la batería en un momento? bueno yo les tengo mucha admiración a esa gente ¿no? sin conocerlos pero les tengo mucha admiración yo sigo creyendo sigo pensando que esa gente son un grupo fantástico son un grupo de una supervivencia que a mí me es decir yo pienso en ellos no sé como si encontráramos un náufrago en el mar y el náufrago no es de una semana no es de un mes no es de un año ¿no? es de 3.000 años y decir ¿cómo ha sobrevivido este tipo en el mar? bueno ante todo para mí es un prodigio es un prodigio es un prodigio humano es un prodigio cultural esa gente yo creo que ellos tienen una una visión de lo que es la Amazonía y de cosas de la Amazonía que que si si no la recibimos de ellos nunca la vamos a recibir pero yo pienso en Ecuador ¿no? a mí eso me parece un gran tesoro para el país que no lo estamos apreciando no lo estamos apreciando hasta ahora ¿no? y seguimos sin apreciarlo a mí me parece que sigue siendo un tesoro y que el país pierde y a mí me parecería que si se logra si se logra captar a personas que digan hombre vamos a hacer la prueba de conservar ¿no? si hasta quieren conservar al mono capuchino que debe ser un pariente mío ¿no? ¿cómo no vamos a conservar a los a los taromenani? ¿no? después yo tengo otra cosa personal ¿no? a mí me invitó a venir acá Alejandro ¿no? y Alejandro murió en un grupo de de tagaeri y yo le escuché muchas veces en esos tres años que viví con él yo le escuché hablar de esta gente y él a su estilo con lo que él supo en su momento evidentemente él él puso la vida en esa en esa apuesta y por una parte la perdió por otra la ganó porque yo siempre recuerdo que después de la muerte de Alejandro es cuando se concedió el territorio guarani cuando se empezaron a mejorar un poquito las condiciones y eso yo al menos mientras esté en Ecuador o mientras venga Ecuador me siento también un poquito yo me sentiría mal si si no hiciera si no hiciera nada ¿no? si me fuera el café y lo contara esto como una película del oeste etcétera porque bueno porque es una cosa que tiene que ver un poquito también con nuestra trayectoria con nuestro trabajo y yo creo que nos estamos equivocando sencillamente también ¿no? que como país nos equivocamos me gustaría como nos pasa a todos bueno pues que al menos lo que yo lo veo claro me parece que es claro tratar de convencer a otros ¿no? ¿nos ves a los ecuatorianos muy metidos en la política en el torbellino político y no en cosas más importantes como tratar de precautelar la vida? bueno yo no no sé no creo tampoco soy ningún experto en esto pero no creo que los ecuatorianos seamos muy diferentes a cualquier otro pueblo de la tierra en esto realmente pero bueno estamos en Ecuador y yo aprecio mucho a este país y a mucha gente de este país ¿no? y yo sí que creo que en los ecuatorianos hay un rasgo que hombre tiene que ver en mucha gente es un rasgo que tiene que ver con el racismo ¿no? es decir hay un desprecio en la clase más dirigente y que se y que se permea un poquito a la sociedad ¿no? hay un desprecio muy grande ¿no? hacia hacia los humildes ¿no? y y los los últimos de la fila son estos ¿no? estos son realmente los últimos de la fila y a mí me parece que esto se puede se puede se ve ¿no? y las sociedades siempre copian mucho de sus de sus gentes dirigentes ¿no? yo cuando veo alguno de estos personajes hablar con ese desparpajo y con ese cinismo me parece sumamente peligroso para una sociedad ¿no? una una persona con tan poca ética que sea el líder de una sociedad a mí me da miedo me causa escalofríos y me parece peligroso ¿no? porque siempre hay un contagio ¿no? los dirigentes contagian en una dirección o en otra ¿no? y y esta gente que habla así contagia desde mi punto de vista en la peor en la peor dirección ¿no? la patina o ¿no? la patina